Buenos días, están conectando, ya lo veo, buenos días a todos y todas, buenos días. Bienvenidos, ¿me oís muy bien? Sí. Perfecto. Por favor, a todos que lo puse aquí, por favor, apaguen los micrófonos para no tener interferencias, pero si quieren, pueden poner, por favor, la cámara que nos gusta más, ver también a las personas aquí, sí. Buenos días, Josefa. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al segundo PC Expreso de este año y hablamos este año, en el segundo, con Josefa Ross Velasco. Es científica y doctora de filosofía, ¿verdad, Josefa? Sí. Y hablamos sobre el tema que nos hemos puesto hoy a hablar, es la importancia del aburrimiento en las personas mayores. Josefa, muchas gracias por venir y bienvenido, bienvenida. Bueno, gracias a ti, Estefan, por supuesto, por invitarme. Para mí es un placer hacer parte de este proyecto tuyo, de los veces presos, así que estoy encantada de conocer a tantos amigos. Muchas gracias, Josefa. Un placer para mí estar contigo aquí, hablar sobre este tema tan importante, que lo veo que tú has escrito, además, en un blog, un artículo mío, luego os puse el enlace, si queréis, en que me, y Josefa puse. ¿Sería usted capaz de definir el aburrimiento? ¿Qué es el aburrimiento? Josefa, ¿cómo te surge el tema del aburrimiento con las mayores? Bueno, primero empecé a estudiar el aburrimiento como fenómeno teórico y ya después pasé a la cuestión de los mayores. Esto, bueno, pues empezó a raíz de mi tesis doctoral, cuando me llegó el momento, era un fenómeno que a mí me interesaba muchísimo. Me interesaba mucho, muchas veces me preguntan, bueno, ¿por qué ese estado? ¿Por qué el aburrimiento? ¿Por qué no otras cuestiones? Ya sabes que, por ejemplo, yo también me dedico a otro tipo de estados molestos y que también se pueden entender como trastornos de la salud mental, como la depresión, la conducta suicida. ¿Y por qué? ¿Por qué me decidí por el aburrimiento? Pues porque siendo algo tan cotidiano, no es algo como la depresión o el suicidio, porque es algo que nos afecta a todos. Todos nos aburrimos en algún momento. Y yo me planteaba, siendo algo tan común, tan cotidiano que nos afecta a todos, ¿cómo es posible que sea tan doloroso? Que sea algo que nos saca de nuestro estado de confort, que rompe por completo ese estado de excitación óptima a nivel cognitivo, hasta el punto de, en algunas ocasiones, hacer perder a la vida todo su sentido. Me interesó muchísimo y, bueno, yo en aquel entonces, cuando me tocaba decidir sobre qué iba a hacer mi tesis doctoral, estaba en Alemania, en tu tierra, y estabas subiendo los manuscritos inéditos del filósofo Hans Blumenberg. Y entre estos manuscritos encontré una idea sobre el aburrimiento que a mí me cautivó. Y es que él venía a decir que precisamente el aburrimiento era tan doloroso, porque tenía que ser así para hacer las veces de una señal, de una voz que te dice, algo está fallando, de una voz que te hace repensar tu presente, que te hace verte a ti mismo fenoménicamente, desde fuera, a cámara lenta, para pensar qué es aquello con lo que no estoy contento, de mi entorno y de mí mismo. Y para Blumenberg esto era algo no solamente funcional, sino incluso adaptativo. Él pensaba que el aburrimiento hiciese eso es lo que nos mantiene siempre en movimiento. Que nos dé esa señal de que algo está fallando y nos impulse a cambiarlo, es lo que nos hace evolucionar. Eso es cuando tú dices o te referías, es todos nos aburrimos y hay diferentes formas, existen diferentes formas de aburrirse, ¿verdad? Sí, es una cuestión tan polifacética esto del aburrimiento, porque a lo largo de los años yo llevo ya 10 décadas, 10 décadas, perdón, estaría, 10 años, no soy tan mayor, llevo ya 10 años estudiando en cuerpo y alma, dedicándome a esto del aburrimiento. Y claro, yo me he dado cuenta de que cuando hablas con investigadores profesionales que se dedican a otras áreas distintas a la filosofía, muchas veces nos encontramos con el problema de que hablamos sobre el aburrimiento y no sabemos ni de qué estamos hablando. Incluso la conversación llega a un punto muerto porque mientras los filósofos se suelen referir a un tipo de aburrimiento o caracterizan el aburrimiento de una manera, los psicólogos lo hacen de otra forma totalmente distinta. Y a esto es a lo que yo me refiero a que hay muchas experiencias distintas del aburrimiento. A mí me gustaría contaros un poco más sobre esto, porque es precisamente en lo que yo me he centrado en los años de mi doctorado y un poco después. Y es que, por ejemplo, tenemos la forma del aburrimiento que todos conocemos, que es ese aburrimiento que sentimos cuando somos incapaces de comprometernos con la situación presente o con una actividad en concreto. Somos incapaces por distintos factores. Bien puede ser porque el entorno no es suficientemente estimulante, no es significativa. Esa actividad en la que estamos intentando engancharnos, con la que intentamos comprometernos. Incluso nosotros podemos tener la mejor de las voluntades de estar enganchados, de comprometernos, y esto no sucede, porque el estímulo del entorno no está a la altura, no está en equilibrio con nuestra necesidad de excitación a nivel cognitivo. Puede suceder también que sea una cuestión atencional. Nuestra capacidad de prestar atención a esa actividad, a esa situación, pues no está tampoco en equilibrio con lo que nos demanda. Y puede ser también, por supuesto, que se despierte este tipo de aburrimiento porque sencillamente tenemos la sensación, la percepción, de que el esfuerzo que nosotros tenemos que poner para estar enganchados, para comprometernos con esa situación o esa actividad, es demasiado alto para el beneficio que percibimos que vamos a recibir. Entonces surge este aburrimiento, que es un aburrimiento de tipo muy sencillo, situacional, porque en el mismo momento en el que cambia el entorno, en el que cambia el contexto, en el que abandonamos esa actividad, desaparece. Luego tenemos otro tipo de aburrimiento que es mucho más complejo, que es profundo, que es un aburrimiento casi, digamos, existencial, es del que se han encargado siempre los filósofos, el que vemos representado en la literatura. Y hay otro tipo de aburrimiento que es del que se encarga la psicología, las ciencias de la salud mental, que es el aburrimiento crónico, que responde a una alta propensión a nivel individual, bien por la personalidad del sujeto, bien por algún tipo de trastorno a nivel de conciencia, que, bueno, pues impide que podamos reaccionar ante el aburrimiento y que podamos cambiar esa situación. Nos aburrimos en todas las circunstancias. Hay otro tipo que está relacionado con el aburrimiento que yo estudio en las personas mayores, en las personas mayores que viven institucionalizadas, que es un aburrimiento situacional cronificado. Este es un tipo de aburrimiento que he definido yo por primera vez en la literatura y que quiere decir... Eso te quería preguntar, ¿qué quiere decir cronificado? Sí, sí, es un aburrimiento, lo vais a ver clarísimo enseguida. Es un aburrimiento que parte de una situación, parte de un contexto, no es el individuo el culpable de estar constantemente aburrido, pero es un contexto que no cambia, que no cambia nunca, por más que uno sepa qué es lo que tendría que hacer para romper con el aburrimiento. Tú eres consciente de que algo está fallando, sabes qué desearías hacer para acabar con el aburrimiento, pero el contexto es tan limitante, es tan constrictivo, que no puedes hacer nada. Incluso si sois muchos los que compartís ese contexto y sois muchos los que estáis en ese estado de aburrimiento y sabéis qué querríais para romperlo, pero no se puede. El contexto de esa forma hace que se cronifique el aburrimiento. Es en ese sentido cuando hablabas antes, cuando hablábamos hacer cosas significativas con las personas o las personas tienen que hacer cosas significativas para que justamente están en un estado más motivado para no aburrirse. Efectivamente. Antes, volviendo un poco sobre la primera pregunta que me hacías, la verdad es que el momento en el que yo decidí llevar esto de los estudios del aburrimiento al plano de la psicogerontología, de la geriatría, es algo muy personal, porque yo empecé a percatarme, yo visitaba con mi familia a mi abuela en una residencia para mayores y yo me percataba de que las actividades que realizaban no eran significativas para los internos. Está muy bien, está claro, siempre dicen, bueno, es que las actividades de la terapia ocupacional responden a un objetivo concreto, mantener la funcionalidad cognitiva. Sí, yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando del ocio, de lo que para ti representan actividades de ocio que son placenteras, no solamente significativas, es que para que sean placenteras tienen que ser significativas. Y claro, mi abuela se quejaba muchísimo, muchísimo. Siempre cuento esto y es que a mí me impresionaba entrar en la residencia y ver los pasillos llenos de dibujos, me recordaba a una guardería, me recordaba al parvulario y mi abuela me decía, es que yo no quiero pintar, yo no he pintado ni he hecho figuritas con miga de pan nunca en mi vida. Yo quiero cuidar de mis plantas, yo quiero tener relaciones significativas, quiero hacer excursiones, puedo andar, quiero poder salir a comprar el pan para los que viven aquí conmigo. Entonces, claro, de eso se trata un poco, de eso se trata un poco, de que puede haber una oferta de actividades enorme, el entorno puede ser incluso hiperestimulante. La oferta de entretenimiento puede ser altísima, pero si es una oferta con la que tú no te sientes cómodo, con la que tú no te sientes realmente identificado, pues al final va a surgir el aburrimiento, evidentemente. Muy bien, y entonces luego me estaba leyendo que dices para que no quedarte solo en la parte de la teoría, te querías ir más a la práctica y llevar esto a la práctica y parece que aquí te surgió y dices que es cómo podemos prevenir el aburrimiento y al final te surgió el tema que dijiste ahora mismo con el ejemplo de tu abuela, te dedicabas el tema de las personas mayores en instituciones y cómo hacerlo y además estás a cabo de ir haciendo ahora un estudio a nivel europeo que te quedas de este tema, ¿no? Sí, sí, efectivamente, claro. Al final yo dediqué toda mi tesis doctoral y dos años enteros de postdoc también en Estados Unidos a estudiar teóricamente esto del aburrimiento, a entender un poco mejor de qué trataba este fenómeno, ver las posibles formas en las que nos podemos comunicar cuando hablamos de qué es el aburrimiento, pero a mí me faltaba ese paso. Claro, sobre todo, proviniendo mi background de la filosofía, me faltaba siempre ese paso de decir yo quiero hacer algo con todo esto que he aprendido. Incluso he llegado a establecer este modelo de una tipología del aburrimiento, he llegado a establecer esta forma única del aburrimiento que es el aburrimiento situacional cronificado y qué hago ahora con esto, cómo puedo poner esto al servicio de la sociedad, que al final es lo interesante, ¿no? Los filósofos, déjame que hagas sentirse, Estefan, siempre arrastramos la pesada losa de que no servimos para nada, de que la filosofía en la sociedad ya no tiene cabida, no tiene un uso, una aplicación práctica y bueno, yo siempre le digo a mis compañeros, eso no es cierto, pero no basta con decirle al mundo, eso no es cierto, tienes que demostrarlo y lo demostramos llevando ese conocimiento teórico, esos modelos teóricos que somos capaces de desarrollar a la práctica. En este sentido, yo soy consciente de que muchos investigadores desde el ámbito geroasistencial, geriátrico, psicogerontológico, han prestado superficialmente atención a la cuestión del aburrimiento, pero al final ha tenido que ser una filósofa la que haya puesto toda la carne en el asador y decir, oye, estamos prestando mucha atención a la soledad, pero no olvidemos que la soledad solo es una cara de la moneda, la otra cara de la moneda es el aburrimiento, prestar atención a la soledad sin hacerlo, simultáneamente al aburrimiento, al final se va a quedar cojo, va a ser algo que vamos a quedar a medio camino. Y además así te voy a dar como ya vas en una dirección de las tres plagas, porque me dijiste que hablabas en el sentido que en Estados Unidos y en otro con Inglaterra también que estabas con alguien, respecto de la alternativa Eden y donde hablan de las tres plagas y entre ellos es uno el aburrimiento, pero sin, dices, la soledad no deseada, también una parte de la plaga es el síndrome de inutilidad, que creo que estos tres tienen un vínculo muy, 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 muy vinculado, que decir. Sí, sí, efectivamente. Bueno, es lo que te estaba contando, que en el momento en el que yo ya quise llevar esto a la práctica, a mí me interesaba tanto este aspecto, ¿no? El envejecimiento, el envejecimiento activo, el envejecimiento digno. Me preocupaba mucho ver que la situación que vivía mi abuela estaba compartida por muchas otras personas que vivían en esa residencia, el miedo que descubría en todas las personas mayores con las que hablaba a tener que ingresar, pasar a vivir a una residencia en algún momento y decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué se le tiene tanto miedo a este fenómeno? Y aquí fue cuando hice el link, ¿no? Es decir, vale, voy a unir lo que sé sobre el aburrimiento, voy a ponerlo al servicio de intentar mejorar esta parte, ¿no? Esta parte de nuestra vida a la que todos, con suerte, nos vamos a tener que enfrentar y querremos enfrentarnos de la mejor manera posible y con las mejores herramientas. Entonces, bueno, yo buscaba a ver quién le ha prestado atención a esto del aburrimiento en relación con el envejecimiento antes y vi con la alternativa Edén, encontré la alternativa Edén que realmente era la única filosofía del cuidado hasta el momento que miraba este fenómeno de una forma holística pero centrándose en aburrimiento, soledad no deseada y sentimiento de inutilidad. Bueno, a mí me interesó, esto estaba sucediendo alrededor de 2017 entonces en Estados Unidos tuve la oportunidad de conocer mejor a los promotores de esta iniciativa, de esta filosofía, conocer algunas residencias en las que se estaba poniendo en práctica esta filosofía y veía, hacía el contraste con España y veía que en Estados Unidos no se le tenía miedo a tener que acabar viviendo en una residencia por encontrarte solo, por encontrarte aburrido, porque te despojasen de tus roles habituales y ya no tuvieses la oportunidad de cuidar de los demás además de que solamente te cuiden a ti. Y yo dije, esto me lo tengo que llevar para España. Esto tiene que ser así. En el momento en el que a mis seres queridos, a las personas que conozco y a mí misma, me toque tomar la decisión de vivir en una residencia, quiero que sea una residencia de edén. Muy bien, eso también me acuerdo, perdón que te interrumpo, porque eso me acuerdo que dices tú, el no tener el miedo o este rechazo a las residencias, en muchas ocasiones que la gente se pone los pelos arriba, pero es justamente porque estas tres plagas que tienen muy presente las personas, y no solo si sea en España, también en otros, pero sí es verdad, aquellos que se trabajan de otra manera y nosotros en la alternativa edensis, aparte de la atención centrada en la persona, que lo pone alguien en el modelo, para nosotros es una filosofía, concepto, y entonces sí es la AFP, pero también la atención dirigida por la persona, es justamente lo que quiere también la alternativa edén. Fíjate, Estefan, que con la cuestión del aburrimiento se ve muy claro, AFP, atención centrada en la persona, es decidir qué es lo que más le conviene a la persona de la que cuidamos para evitar el aburrimiento, cuáles son las actividades que más le convienen, que nosotros pensamos que les pueden gustar, que les van a entretener, que les van a causar placer y que al mismo tiempo van a ser funcionales para mantener estos niveles cognitivos en un buen estado. Atención dirigida por la persona es que la persona te dice qué es lo que quiere para entretenerse, qué es lo que realmente le va a causar placer, qué actividades son las que quiere desarrollar para buscar ese placer, para poder mantener, de alguna forma, ese vínculo con lo que era tu vida pasada, en lo que tiene que ver con la evitación del aburrimiento y con el mantenimiento del ocio. O sea, es siempre un paso más. Atención centrada en la persona, desde luego, es intentar siempre hacerlo mejor por esas personas a las que cuidamos, pero atención dirigida por la persona es otra cosa. Y en lo del aburrimiento, la verdad es que se ve claramente. No es tienes que hacer esto porque así vas a seguir entrenando la función manual. No, es quieres hacer esto. Es más, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Dímelo tú y yo te lo pongo a tu disposición. Muy bien. Y ahora, tu estudio que estás llevando a cabo actualmente financiado por la Unión Europea, ¿a qué se trata? ¿Y cuál es tu idea? Bueno, pues... Antes, María, estaba diciendo algo, María, luego voy a responder, si no responde José Pablo, voy a responder yo lo que pone aquí uno en el chat algunas cosas sobre el modelo ACP y el concepto. Vale. Adelante, perdón. Sí, estupendo, sí. Bien, pues, este proyecto, como digo, ya una vez que yo regresé a España y traía en mente, pues, esto, quiero analizar un poco más a fondo la cuestión del aburrimiento, quiero ver cómo se puede integrar la alternativa de EDEN como una posible solución, ¿no?, a este problema y otros asociados como la soledad no deseada y el sentimiento de inutilidad, bueno, pues, empecé a conformar Flipboard, que es el proyecto actual, está financiado, como dices, por la Unión Europea y es un proyecto del programa Marie Curie y, bueno, lo que yo quería hacer es un estudio de campo, quería hacer un trabajo de campo porque cuando empecé a estudiar más en detenimiento qué se había dicho, qué se había dicho sobre el aburrimiento dentro del paradigma geroasistencial de la gerontología de la geriatría, bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Casi no había estudios sobre esto, hay quienes dicen que el aburrimiento deja de ser un problema cuando se alcanza una determinada edad porque las personas mayores ya no tienen esa necesidad de estimulación como tienen las personas jóvenes, cosa que yo pienso que es completamente falsa, hay estudios que dicen que sí, que el aburrimiento aumenta especialmente a partir de los 85 años y yo me preguntaba, ¿hay algún estudio en España que nos muestre un poco ese calidoscopio, esa circunstancia del aburrimiento en las residencias que nos diga si es un problema o no es un problema? ¿Estoy yo prestando atención a un problema fantasma o realmente en nuestras residencias en España representa un problema el aburrimiento? ¿Fue una impresión que me dio a mí en aquellas visitas o esto sucede de verdad? Entonces, bueno, pues empecé a solicitar esta financiación y la Unión Europea tuvo a bien el programa Horizonte 2020 junto con Marie Curie, tuvo bien en financiar esto y claro, ahora mismo en lo que me encuentro es precisamente haciendo ese estudio de campo en la Comunidad de Madrid, de momento está centrado en la Comunidad de Madrid, voy a trabajar con 10 residencias públicas y privadas porque al principio solo me iba a centrar en las públicas, tenía la sensación de que, bueno, en una residencia privada el presupuesto se puede gestionar más libremente y creo que si no se ponen a disposición de los internos de las personas que viven en esa residencia herramientas para que puedan decidir cómo quieren entretenerse es porque realmente no se tiene esa voluntad. Poco a poco me estoy dando cuenta de que quizá no es así y que también merece la pena hacer esa comparación entre cómo se hace en la residencia pública y en la residencia privada. Entonces, bueno, consiste un poco en hacer este estudio, visibilizar el problema del aburrimiento que es algo que estaba descuidado a mi juicio, al menos no se ha tratado tanto como el de la soledad y a partir de ahí llevar a cabo este estudio de campo mostrar si realmente el aburrimiento es un problema o no es un problema en nuestras residencias, mi hipótesis es que sí, fijándome en otros estudios que se han llevado a cabo tanto en Estados Unidos como en Europa y a partir de aquí voy a intentar tomar algunas partes de la filosofía de la alternativa EDEN para promover un modelo de prevención del aburrimiento que básicamente pues teniendo en cuenta que se inspira en la propia alternativa EDEN está basado en ofrecer caminos, medios para que las personas se puedan hacer escuchar, para que los mayores puedan hacerse escucharse, pueda escuchar su voz, puedan dar su opinión sobre qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren y no simplemente sean los receptores de las mejores intenciones por supuesto de aquellos que les cuidan. Muy bien, muchas gracias Josefa. Antes de seguir y también animar si alguien quiere hacer una pregunta Josefa, por favor, ponete en el chat para ella puede responder y una ya lo he visto, Josefa, igual lo puedes repetir, alguien preguntaba cómo llamabas esta parte del aburrimiento que dijiste el tipo del aburrimiento cronificado, ¿no? Era como si para que lo... Aburrimiento situacional cronificado, sucede en todas las situaciones en las que el aburrimiento no depende, no se cronifica, no se alarga en el tiempo por culpa de las condiciones individuales, sino que es el entorno al ser tan constructivo el que no permite esa reacción, ese cambio, sucede por ejemplo pues también en las prisiones. Muy bien, y otro tema es porque ya lo pone ya en el chat y algunos, pero no quiero entrar porque no es el tema actualmente es ACP un modelo o no, yo solo quiero decirlo desde mi punto de vista y desde mi conocimiento a nivel que estoy observando y estamos investigando bien la ACP tal cual para mí no es un modelo sino es una filosofía que se basa en unos modelos existentes que pueden tener un modelo que o una filosofía o un concepto que detrás es la filosofía atención centrada en la persona pero yo actualmente discrepo que en España podemos decir existen modelos de ACP definidos pero sí conceptos que promueven la filosofía ACP es para mí una diferencia eso quería aclarar pero esto no quiero entrar en las discusiones aquí porque se trata hoy del tema del aburrimiento dentro del concepto de la atención centrada en la persona pero en San Carlos quiero decir algo quiero decir algo de Estefan muy rápidamente y es que sí o sea llevan razón las compañeras que están escribiendo en el chat pero ACP de acuerdo con la experiencia que yo tengo hasta el momento después sobre todo de haberme zambullido de cabeza en lo que es atención dirigida por la persona ACP es tomar las decisiones con las personas a las que les afecta y atención dirigida por la persona es que tú no tienes nada que ver en las decisiones siempre y cuando hasta un límite siempre hay casos pero es la persona la que va a tomar todas las decisiones todas tú solamente tienes que facilitar el camino para que esas decisiones se hagan factibles no hay más y hay un salto realmente para el que no esté convencido del todo tienen que empezar a investigar esto no se decide porque bueno no tenemos que entrar en esto no se decide por las personas se decide con las personas y es distinto es distinto decidir que Estefan y yo decidamos algo conjuntamente a que Estefan me diga esto es lo que quiero y yo simplemente se lo facilite pero así no es el tema no es el tema de sí 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 no no eso es por el tema y también Josefa estás a punto del tema de hacer un libro sobre el tema del aburrimiento estoy estoy de hecho estoy en las últimas horas del parto porque se publica en abril y justo estos días estoy ya terminando con la última revisión hoy ya doy a luz a este niño y ya en cuanto salga de la incubadora en cuanto salga del proceso de edición estará estará en las librerías la enfermedad del aburrimiento se llama se publica con alianza editorial mira que eso está súper chulo a ver que que nos ayudas para dar más ideas cómo podemos al final apoyar el aburrimiento la idea del libro este libro es el resultado tanto de los años de investigación de la tesis doctoral como de los cuatro años de postdoc no entra de manera específica en la cuestión de las personas mayores pero sí es cierto que aquí es donde lanzo donde describo esa forma de aburrimiento situacional cronificado que hasta el momento no se había no se había descrito es aquí donde siento la base para la investigación que estoy realizando actualmente y que voy a desarrollar sobre los siguientes años porque realmente es mucho más fácil siempre cuando el aburrimiento permanece echarle la culpa al individuo decir no es que no quiere participar no es que no se interesa por las cosas es que es una persona que no se presta no colabora es mucho más sencillo eso al tener que volver la vista sobre ese entorno que es el verdadero causante de que el aburrimiento no desaparezca de que el aburrimiento se cronifique y se acabe convirtiendo en una enfermedad en una patología entonces esa es la base justo para lo que está por venir ahora en mi carrera mira que interesante muchas gracias y quiero aprovechar para decir a la gente que está por el tema yo sé que ese es un tema respecto de la ACP y el tema cómo podemos verlo de esta forma si los interesan avisarlo el día 25 de febrero hacemos un webinario para informar sobre la alternativa EDEN donde está Josefa yo y aquí también David Sproul el responsable regional de la alternativa EDEN España para explicar qué significa esta alternativa España y cuál es su objetivo y cómo lo vemos por qué diferenciamos nosotros entre ACP y no decir ACP es ATP sino desde la ACP a la ATP y entonces de atención dirigida por la persona entonces quienes interesa por favor se pueden apuntar gratis en este en este webinario donde lo explicamos este tema y ahí tenemos el tiempo para discutir sobre este tema cómo lo vemos la ACP desde qué punto de vista puede enfocarse de esta filosofía y nada creo que ahí vamos a terminar porque no hay más preguntas si alguien tiene preguntas lo pone ahora mismo quiero también agradecerte Josefa por esta interesante información sobre el apurrimento de una de las tres plagas que nosotros hablamos también que es importantísimo de esta forma y sería interesante hablar de esta manera que me pone aquí un momento creo que el apurrimento depende en gran parte de las personas voy a cumplir 84 años entonces que me quede viudo no sabía freír un huevo y solo freír las platos me puse en horario de las actividades el lunes a noche y me pasó de peinar perfecto por supuesto que depende de las personas ahí está el kit de la cuestión el aburrimiento siempre es una experiencia que depende de dos factores el psicológico y el sociológico del contexto y de la propia persona de nuestra propensión al aburrimiento y de lo que nos puede ofrecer el entorno y de cómo nosotros seamos capaces de combinar esos dos factores es algo que también explico en profundidad en mi libro cómo combinar estos dos factores para que nuestra respuesta al aburrimiento sea siempre lo más beneficiosa posible y lo menos patológica lo menos patológica y bueno comentaban por aquí también cómo se me podía contactar mi correo electrónico os lo dejo en el chat ahora mismo y podéis encontrarme también en Twitter y tengo una página web www.josefarrosvelasco.com donde podéis encontrar vídeos de mis conferencias mis lecturas mis artículos y cualquier cosa que queráis yo estoy a vuestra entretísima disposición y también avisar porque lo preguntaba el enlace os voy como ya una vez lo sabéis que cuando termina lo estamos grabando el vídeo el BC Expreso lo voy a preparar y lo voy a subir una vez terminado el vídeo entonces como vosotros sois los que estáis apuntado aquí los primeros que van a recibir el vídeo y lo voy a enviaros el enlace también para el 25 de febrero donde os podéis apuntar para este webinar sin embargo avisar también actualmente ya lo tengo en la página web mía en donde habéis encontrado el artículo de Josefa que habla sobre el tema del aburrimiento que podéis bajaros y hay también otro sobre la alternativa en el webinario que nosotros estamos ofreciendo lo tenéis aquí en el enlace también pero como lo dije de esta forma y voy a avisar también al próximo BC del Preso que es el 15 de marzo hablamos sobre el cuidado y el final de vida que hablamos con Josep París sobre este tema y nada a ver si hay mensajes para que no olvido decir algo como querría decir gracias así lo tenemos todo muchas gracias nada más perfecto muchísimas gracias a todas y todos estar nuevamente aquí con nosotros con el BC Expreso y me alegro que había tanto interés en este BC Expreso específicamente sobre el aburrimiento teníamos muchos inscritos estoy muy contento teníamos 80 inscritos aunque no estaban todos hoy ahí pero sí me parece que hay un interés en particular sobre este tema siempre para mejorar la calidad de vida y de las personas mayores muchísimas gracias a todas que tengan una buena semana y por Josefa muchísimas gracias y hasta la próxima adiós muchas gracias a ti Estefan y a todos gracias Josefa adiós y a todos y a todos y a todos y a todos Gracias por ver el video.